El amigo de los pobres. Sus últimos años fueron de mucho sufrimiento y enfermedades dolorosas. Los tormentos espirituales, los esfuerzos agotadores por ganar reconocimiento para la congregación y la existencia de amargas contiendas de la misma. El santo soportó pacientemente todos estos males, rezando siempre por la conversión de los pecadores y por la suya propia. El día primero de agosto de 1887, cerca de cumplir 91 años, en el momento en que las campanas tocaban el ángelus, Alfonso entregó su alma a Dios. El Papa Pío VI, en 1796, declaró la introducción de la causa de beatificación de Alfonso María de Ligorio. La beatificación se da en el año 1816 y fue declarado santo en el año 1839. En 1871 fue declarado doctor de la iglesia y puesto como patrón de los confesores. Entregó toda su vida al servicio del anuncio del amor de Dios, especialmente a los más pobres. Su amor a Jesús y a María son una invitación a confiar en la misericordia de Dios. Su ejemplo nos alienta a ser también misioneros, es decir, transmisores de buenas noticias y cuidadores de la vida, especialmente la de los débiles y abandonados.